A lo largo de la historia existen diversos libros que han sido considerados como libros mágicos, encantados, hechizados, malditos, que tienen muchas historias detrás. Tenemos el manuscrito Voynich, tenemos el Grimorio del Papa Honorio, tenemos el Necronomicon, por supuesto, y el Códex Gigas. Si usted me acompaña, vamos a platicar de él en este programa. Relatos del lado oscuro Fantasias Seres extraños Sucesos inexplicables Perversidad humana Historias que otras mentes prefieren ignorar Estamos en un sitio conocido como Kuglinga Bibliotheket. No es otra cosa que la Biblioteca Nacional de Suecia, en Estocolmo. En el anexo, bajando las escaleras, nos vamos a encontrar con un área que se conoce como la tesorería. Ahí, en esta caja de cristal, muy protegida, se dice que la caja es a prueba de bombas, a prueba de fuego, a prueba de todo lo que le pueda pasar cerca. Pero además tiene temperatura controlada, humedad controlada, iluminación controlada. Es un espacio muy peculiar, porque el huésped de esta habitación no es otro que el Códex Gigas. Códex Gigas es conocido como el libro gigante. Básicamente es como se traduce, el gran libro, el libro gigante. Y tiene razón de serlo, porque sus medidas son impresionantes. El tamaño de este libro es cercano al metro de largo, aproximadamente. Tiene unos cincuenta y tantos centímetros de ancho, y su grosor es de unos treinta centímetros. Es formidable desde donde lo vea. El Códex Gigas, que también es conocido como la Biblia del Diablo, lo cual le platicaré un poco más adelante, es un libro muy antiguo. Este libro está compuesto de unas trescientas diez hojas, seiscientas y pico de páginas. Y digo seiscientas y pico, porque algunas páginas están perdidas. Se cree que pudieron haber sido entre seiscientas treinta, seiscientas cuarenta. Esto nos llevaría unas trescientas veinte hojas de esta dimensión enorme. Cada hoja está confeccionada en un lienzo que no es de papel, sino de piel de asno. Para fabricar este libro se necesitaron las pieles de ciento sesenta asnos. Es decir, un verdadero genocidio de asnos para construir, para fabricar este libro. Fue hecho en algún momento del año de 1200. El libro, por lo tanto, tendría unos ochocientos años de existencia, si es que es increíblemente antiguo. El hecho de que haya sido confeccionado en piel de burro lo ha hecho también ser muy resistente. Es una obra muy interesante porque el contenido también es interesante. Tiene el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. La gran mayoría de los textos que ahí reflejan pertenecen a la traducción de la Vulgata, una traducción de la Biblia. Pero no todos. Algunos de los textos son todavía más antiguos. Así es que se vuelve intrigante. Pero además de esto, también contiene la crónica Buenrum, que es la crónica checa, como se le conoce. Tiene varios libros de medicina de la época, lo que habría sido los grandes conocimientos de la época en cuanto a medicina. Tiene una especie de tratado acerca de hechizos para ahuyentar a los ladrones. Tiene un apéndice muy peculiar acerca del demonio. Y también tiene una página, la página 290, que tiene en la página completa esta imagen. Sí, es la imagen del demonio. En la concepción del creador de aquel libro, esta era la apariencia del mismísimo Belzebú. Y por supuesto, la gran pregunta es ¿qué hace ahí? Este dibujo sería el que le daría el nombre de la Biblia del Diablo. No es que el contenido sea un texto de orden satánico, sino que este dibujo extraño en medio de la propia Biblia resultara por demás conspicuo. Pero no solo conspicuo. La hoja opuesta es la ciudad de Dios, de acuerdo con el Evangelio. O por lo menos con la idea judía. No lo sé exactamente, pero están en oposición. Por lo tanto, la idea de este hombre que creó, de este personaje que creó el libro, era que el bien y el mal conviven. Esto resultaba muy intrigante. Pero bueno, siguiendo adelante con esto, el propio libro es muy, muy atractivo por varias razones. Primero, está escrito en una caligrafía conocida como minúscula carolingia. La minúscula carolingia para el siglo XII ya no se usaba. Es decir, que quien lo escribió adoptó una caligrafía que ya no se usaba, que ya no había en ese momento. Pero además, la forma en la que redacta también es inusual. Se cree que una buena parte que está perdida hacía alusión al mismísimo demonio. Porque a lo largo de la traducción que ha hecho, o por lo menos del armado del texto bíblico, hay pequeñas variaciones que uno podría pensar que son muy tenues. Pero en la realidad de las cosas, estas pequeñas variaciones con respecto a la versión oficial, hacen entender un mensaje opuesto. Lo que nos hace pensar que quizá sí sería una Biblia del diablo, aunque no lo parezca. El libro como tal pesa alrededor de 75 kilos. Obviamente no era un libro de consulta regular. Era un libro que intentaba sumar todo lo que valía la pena en cuanto a conocimientos de la época. Medicina, obviamente cuestiones religiosas. Incluía también una lista de personas muertas. Un encantamiento, curas medicinales naturales de aquella época. Era algo muy completo. Y muy extraño porque era algo muy inútil también. Un libro de ese tamaño, de esa complexión, de esas medidas. Y sin embargo, la letra es pequeña. Para el gran tamaño del libro, la letra es pequeña. No estaba pensado para usarse. Entonces, ¿por qué rayos fue hecho? Hace 800 años. Y ahí comienza la historia misteriosa. Existe una leyenda cerca del Códex Gigas. La leyenda cuenta que alrededor del año de 1200, un monje benedictino del monasterio de Potlasiche, en territorio checo, que también fue territorio bávaro, este hombre habría sido acusado por sus compañeros monjes benedictinos de ser vanidoso. Déjeme que le explique algo. Los monjes en aquel momento vivían bajo penurias increíbles. El voto de obediencia, el voto de pobreza, incluso el voto de silencio y aislamiento no eran extraños. Independientemente de las cuestiones propias de ser un monje, en aquel momento los benedictinos ejercían reglas increíblemente estrictas. Pobreza, abstinencia, dormir en el suelo, no tener posesiones, comer cantidades mínimas. Y también, claro, para ahuyentar la tentación y que no tuvieran ninguna tendencia al pecado, se aplicaban castigos ellos mismos, como por ejemplo el siliciado. Colocarse silicios, esta especie de cadenas con picos en los muslos para lastimarse y provocarse dolor. Aplicarse latigazos en la espalda, por supuesto, para ahuyentar los malos pensamientos. Dejar de dormir durante días. Dejar de comer. E incluso, en casos extremos, para aquellos que tenían pensamientos lascivos o lujuriosos, aplicarse la castración para de una vez acabar con el problema. Y por consiguiente, olvidarse de temas que los distrajeran de la perfecta oración. Pero una particularidad en este momento de la historia es que algunos de estos frailes se volvían monjes que les llamaban ellos monjes inclusos. Es decir, aislados totalmente. Inclusive había esta situación en la cual se hacía un funeral para este monje y después se encerraba totalmente en una celda de la que no volvería a salir. Se le acercaba comida, quizá una poca de agua a través de la puerta y ahí pasaría el resto de su vida. Este autocastigo voluntario incluía eso, una celebración similar a un funeral para que entendiera que estaba muerto para el mundo y que no volvería a salir de ahí jamás. La historia del enorme Códex Gigas dice que este hombre, Germán, Germán el recluso, como se le ha denominado, padecía de este extraño pecado de vanidad. Era vanidoso. Probablemente lo han de haber descubierto peinándose esa ridícula franjita de pelo que tenía alrededor de la cabeza o no sé yo qué cosa. A lo mejor se estaba acomodando el hábito para verse mejor, pero lo que fuera lo descubren ni lo acusan. Como tal, el castigo para haber roto las reglas de la orden de San Benito con algo tan lascivo y tan perverso como la vanidad era el emparedamiento y la muerte. En este caso, no solamente ir a dar una celda y quedarse con la ventana cerrada para siempre, sino matarlo, meterlo en un muro y taparlo con piedras y que ahí muriera. Esa era su condena. Pero según cuenta la leyenda Germán ofreció algo a cambio. El hermano Germán era un copista, alguien que escribía libros, leía de uno y lo iba copiando en otro con cuidadosa caligrafía, utilizando pinceles, plumas de ave y tintas elaboradas en el propio monasterio. Cuando el abad escucha aquello de que Germán se ofrece a hacer un libro formidable, así. El abad no tiene particular gusto por Germán o Germán y no le interesa mucho que se salve, pero bueno, el hecho es que Germán le dice que va a ser el libro definitivo, el libro que le va a traer un gran prestigio a este monasterio, que lo va a ensalzar y lo va a hacer destacar y lo va a llenar de gloria. Por supuesto, el abad no le cree ni una palabra, pero le dice está bien, adelante, te perdono la vida a cambio de que hagas ese libro que has dicho. Por supuesto que Germán está que baila de gusto con todo y el hábito está a punto de ponerse a echar ahí unos pasitos cuando el abad le dice la otra condición, tienes una sola noche para hacerlo, mañana por la mañana o estás muerto. Es decir, que se había comprometido a ser el libro más maravilloso del mundo en una noche. Acto seguido se cierra la puerta, arrojan algunos materiales por abajo de la puerta, le acercan algunos productos para la tinta y a esperar al día siguiente para enterrar a este tipo contra la pared. Germán obviamente habrá ido rápidamente a la mesa de trabajo en donde habría comenzado a trabajar, haciendo rápidamente lo más rápido que podía, algo que valiera la pena. pero conforme pasan las horas se hace evidente que no lo va a terminar, que ni siquiera va a poder avanzar más allá de la primera hoja. Desesperado, tiembla de miedo, sus horas están contadas. Comienza a hacer oración al Altísimo, pidiendo el perdón y la ayuda divina, pero obviamente no hay respuesta y de pronto tiene una macabra idea. Durante años ha oído hablar de los pactos demoníacos así es que Germán, Germán el recluso no duda ni un minuto en pedir la ayuda del de abajo, del mismísimo maligno al que invoca pidiendo su ayuda. A cambio de esto entregará su alma al demonio. Cuando está terminando aquel especie, aquella especie de invocación, se aparece el demonio y por supuesto que le dice que sí, que cómo no, que cuáles son las condiciones. Él responde que necesita tener un libro formidable, único, que sea el orgullo de este monasterio, que lo ponga muy en alto, que sea grandioso, que tenga todo el conocimiento que se necesita, todas las cosas que hay en un solo libro para el día siguiente. El demonio vuelve a insistir y que obtengo a cambio. Mi alma es tuya y que más. Aquel monje se queda de a cuatro y dice, bueno, pues no sé qué quieres que se reconozca mi autoría. Adelante, en ese instante el demonio chasquea los dedos y como por arte de magia aparece el libro. ahí está el enorme códex gigas. Según cuenta la historia, Germán estaba tan asombrado que no podía ni parpadear vaya. Lo único que hacía era verlo. Una vez terminado y puesto ahí, lo comienza a ver y de pronto llega a una página que está en blanco. Cuando levanta la vista pregunta, ¿y esto? Ahí voy yo y aparece la imagen del demonio. Acto seguido el libro se cierra y al amanecer Germán está feliz porque no lo van a matar. Entregue el libro. Eso es lo que cuenta la leyenda. El único problema es que todo pacto tiene un precio. Germán había cumplido su parte y a su muerte entregaría el alma precisamente al infierno. Pero los demás no habían pagado su cuota. Por ende, el libro está maldito y cada uno de sus dueños tendrá que pagar de alguna forma el precio de tener la maravilla en sus manos. Obviamente un libro con estas características y esta leyenda tiene una maldición detrás. Y la maldición comienza ahí mismo. Se cree que el buen Germán el recluso habría muerto quizá unos 20 años después. Tras la muerte de Germán el convento de Potlaciche caería en desgracia inmediatamente. Era un pequeño convento en realidad no era la gran construcción medieval monasterio de Potlaciche era pequeño era pobre de hecho era un monasterio bastante apartado y solitario y cae en desgracia. En cuanto Germán fallece el monasterio comienza a sufrir epidemias desgracias pérdidas pobreza una y otra y otra hasta el punto en el que ya no tienen dinero ni para comer algunos de los miembros de la orden han muerto de extrañas enfermedades el convento el convento está lleno de cosas raras deciden empeñar el libro si empeñarlo tal cual todavía hoy en día en la primera hoja se puede leer quién fue el propietario inicial y cuándo lo fueron a empeñar el libro sería entregado al monasterio de Sedlec que se encontraba cerca de ahí en la república checa a cambio de dinero al llegar al monasterio de Sedlec las cosas bueno las cosas se pusieron peores déjeme explicarle un detalle estando allí el códex gigas comenzó inmediatamente a generar problemas la epidemia que había estado desarrollándose en la región de Podlasiche se iría con el códex gigas a Sedlec y afectaría a los miembros de la orden hay quienes aseguran que en las hojas en la parte superior había veneno a la usanza medieval para que no cualquiera lo pudiera ojear y por ende quienes hubieran tomado la hoja para cambiarla se habrían envenenado era una costumbre para que solamente las personas que tenían que verlo pudieran verlo no siempre estaba en el mismo lugar el veneno así es que uno no podía saber exactamente en dónde algunos cambiaban con una varita la hoja para evitar envenenarse pero ese no fue el punto porque la epidemia barrió prácticamente no sólo con el monasterio de Sedlec sino con las aldeas alrededor hasta el punto en el que desesperados deciden venderlo algún tiempo después de la llegada del códex gigas al monasterio de Sedlec los monjes benedictinos del monasterio de Brevnor deciden comprarlo la gente de Potlasiche ya no ha podido seguir adelante los de Sedlec están desesperados y llegan estos otros benedictinos que consideran que el libro es de la orden y pagan por él el libro es trasladado hacia Brevnov en donde las cosas comienzan a ir fatales fatales la gente comienza a enfermarse pero son bastante obstinados solamente lo tendrían durante 10 años porque en 1419 cuando estalla la guerra de los susitas llegan aquellos sujetos y arrasan con Brevnov y arrasan con todo viendo que la situación se complica y sabiendo lo que tienen entre sus manos es decir el códex gigas que probablemente mal empleado sería una cosa terrible deciden enviarlo a otro monasterio esta vez va a dar al monasterio de Broumov estando en Broumov el libro está colocado en una capilla donde parece que se atenúan los efectos la capilla entre cuatro sirios con ciertas bendiciones y con santos alrededor parece haber neutralizado el efecto del viejo libro estando en Broumov prácticamente no crea problemas hasta que un buen día llegue el rey el rey Rodolfo II Rodolfo II era un rey que tenía bajo su control toda la región era un personaje tremendo cuando llega observa el libro y queda enamorado de aquello por lo tanto solicita al abad del monasterio de Broumov que le permita llevarse el libro en préstamo solo para verlo en su casa con comodidad cabe señalar que Rodolfo II era bueno para leer era un hombre bastante ilustrado el abad le pide que no se lo lleve pero no le explica por qué algún tiempo después Rodolfo II regresa y vuelve a insistir en que le presten el libro asegurando que lo va a devolver más adelante el abad vuelve a negarlo pero no le explica por qué un buen día el viejo abad fallece y Rodolfo II rey de toda esta región llega inmediatamente y el nuevo abad no tiene la fuerza suficiente para negarse así es que Rodolfo toma el enorme libro lo sube a una carreta y se lo lleva al palacio estando en el palacio ya no está entre los cuatro sirios rodeado de santos y con todo aquello y resulta ser que el buen Rodolfo comienza a perder la razón a partir de que llegue el códex gigas Rodolfo II comenzaría a perder la razón de una forma tan extraña él toma control en 1590 más o menos de aquel texto para 1606 16 años después está loco ya no ata ni desata al punto de que dos años después su propia familia lo destituye de la corona le quitan la corona y muere en 1612 en el momento en el que toma control del códex gigas que por cierto nunca devuelve es de señalar que nunca fue su intención devolverlo se lo quedó en su palacio pero cuando toma posesión de aquello es cuando inmediatamente comienza a declinar su salud quienes le suceden en la corona no quieren el libro es de señalar que lo guardan en un ala del palacio real donde nadie lo toca le tienen mucho miedo porque se rumora que alrededor de este espacio en donde está el libro famoso se oyen ruidos se azotan puertas se oyen pasos con garras que caminan como si hubiera un enorme gato una fiera dentro de aquel salón que recorre arañando nadie lo toca está encerrado y nadie se acerca pero claro las cosas malas llaman a los malos y no tardaría mucho tiempo en que la reina cristina de suecia se hiciera con el control de aquel libro por una sencilla razón una guerra si se desata una guerra tremenda la guerra de los 30 años y en el ir y venir un buen día los soldados de suecia toman control del palacio imperial donde era el palacio de rodolfo segundo y se roban el codex gigas es de señalar que la reina cristina tenía una extraña afición por robar libros a donde llegaban sus tropas buscaban los libros los códices lo que hubiera y se lo llevaban a la reina que era una lectora formidable pero además una mujer que deseaba tener todos los libros con todos los conocimientos del mundo es bien sabido que esta mujer deseaba el codex gigas desde mucho tiempo antes también es importante mencionar que durante algún tiempo el codex gigas compartió espacio durante el reinado de rodolfo segundo ni más ni menos que con el querido manuscrito boinich imagínese usted qué combinación una vez que el codex gigas esté en manos de la reina cristina ordena que se ha trasladado a un sitio conocido como tre conos que es parte del palacio ahí junto con otros cientos de libros que ha ido recuperando de aquí y de acá es guardado hasta que de pronto un buen día el palacio se incendia sí se incendia el hecho es que esta mujer ordena que los libros sean rescatados pase lo que pase numerosos empleados y siervos y pajes y toda la gente que podía fue corriendo a sacar atados de libros el problema es que el fuego seguía creciendo y llegó un momento en el que no había forma de sacarlos sabedores de que el fuego acabaría con todo comienzan a arrojar por la ventana los libros hacia la calle según cuenta la leyenda cuando tocó el turno de arrojar el codex gigas desafortunadamente una persona que caminaba por la calle estaba justamente en el lugar equivocado en el momento equivocado y el codex gigas cae golpeándole en la cabeza y matándolo se recuperaría el libro efectivamente se recuperaría y entonces sería llevado a la biblioteca si el libro aquel sería restaurado sería reparado y llevado a una biblioteca durante los años siguientes permanecería en este recinto aparentemente no creería muchos problemas en todo este tiempo pero llega un momento en el que se inaugura la actual biblioteca nacional de Suecia y es momento de trasladar el enorme volumen un sujeto de nombre Gustav Klemming sería el encargado de trasladarlo para esta fecha estamos hablando ya del siglo XIX así es que Klemming no tiene ningún temor acerca de maldiciones ni de cosas medievales la nueva biblioteca es espectacular y todo debe de ser espectacular por lo tanto Klemming Gustav Klemming toma el libro lo coloca en un trineo y alegremente lo traslada desde su recinto donde estaba originalmente hacia la nueva biblioteca en Humblegarden es curioso después de entregar el libro y hacer todos los protocolos y todo aquello el buen amigo Klemming comienza a perder la razón si tal cual se desquicia por completo aseguraba que en las noches el libro cobraba vida si y que en las noches el diablo lo venía a ver y le reclamaba por el trato poco correcto que había dispensado a su libro Klemming terminaría totalmente loco moriría algún tiempo después en ausencia total era un hombre muy inteligente tendría unos 60 años al momento de la muerte y estaba ausente deliraba acerca del códex gigas del diablo y de las cosas que había ahí es de señalar que en la nueva biblioteca en este sitio Humblegarden también pasarían algunas cosas algunos de los cuidadores aseguraban que sentían pánico del libro uno de ellos se había quedado una noche ahí accidentalmente de hecho en cierto momento los guardias cierran la puerta y este hombre se queda en la sala del códex gigas encerrado cuando la mañana siguiente fue encontrado deliraba estaba totalmente destruido de los nervios aseguraba que en algún momento de la noche desde los estantes de los lados y del frente comenzaron a bajar libros que comenzaron esta macabra danza frente al códex gigas que hacía cosas raras por supuesto el libro fue enviado años después a esta caja de máxima seguridad con una gran protección en un lugar muy apartado ¿está neutralizado? es una buena pregunta y es una buena pregunta porque el libro a veces pasa mucho tiempo sin actuar y de pronto comienzan a ocurrir cosas raras se cree que la maldición sigue estando ahí a la espera eventualmente el libro es tomado y sacado de la caja de seguridad solamente para revisarlo para verificar la humedad la concentración de tal de tal de tal que no tenga ninguna partícula ajena y lo vuelven a colocar es un libro con 800 años con un contenido muy misterioso ¿qué le parece? ¿usted qué pensaría? ahora hay otros misterios alrededor de esto el primer gran misterio es ¿quién rayos lo escribió? la leyenda dice que Germán el recluso en una noche por un pacto con el diablo bueno vamos a dejar de lado la historia de la leyenda y pensemos ¿quién lo elaboró? el pequeño convento de Potlasiche era un convento pobre extraordinariamente pobre difícilmente podría haber pagado 160 asnos haberlos sacrificado haber preparado las pieles para elaborar un solo libro mucho más le habría sido increíblemente costoso conseguir todos los productos para elaborar la tinta la tinta con la que se escribió el códex gigas y con la que se hicieron los cientos de pequeños adornos dibujos grecas mayúsculas etc es una tinta elaborada a partir de productos de insectos es una mezcla compleja muy artesanal pero que requiere salir a recolectar miles de insectos para prepararla el libro debe de haber consumido unos 35 litros de tinta lo cual es un volumen increíble para la época sin embargo se acredita que el primer propietario fue el monasterio de Potlasiche porque en aquel documento que está en la primera hoja donde lo empeñaron el dueño eran ellos y ocurrió en el periodo muy reciente de la confección de aquel texto ahora quizá otra cosa que sorprende no solamente es quién rayos lo escribió realmente si cómo sino cómo fue que lo escribió le voy a explicar esto la forma en la que fue escrito revelaba que no era especialmente una persona muy joven era alguien que había aprendido a escribir carolingia minúscula es decir una persona mayor segundo la caligrafía es decir el trazo de las letras la forma de escribir al ser analizada por diferentes especialistas grafólogos paleografólogos gente que se dedica a estudiar las letras y la escritura descubrieron algo impactante el libro en su totalidad fue escrito por una sola persona los rasgos de la escritura son inconfundibles una persona escribe y esa es su identidad cada persona escribe diferente y no puede alterarlo aunque haga un poquito más chueco menos chueco en algún momento un rasgo lo va a delatar por ello es que los peritos se especializan en caligrafía y en grafología y grafoscopía para poder identificar a un criminal a partir de los textos que haya escrito las firmas que haya dejado en este caso los peritos que estudiaron estos paleógrafos que estudiaron el texto y estos especialistas en grafoscopía grafología y todo eso determinaron que de punta a cabo el libro fue escrito por una sola persona con un solo tipo de tinta la misma persona que escribió esto preparó su tinta está muy bien usted dirá obviamente está bien que lo haya escrito una sola persona que gusto espere un momento en todo el libro no hay errores es decir que este tipo no se equivocó y remendó en todo el libro no hay errores segundo en todo el libro no hay cambio de emoción cuando uno escribe lo que escribe refleja inmediatamente el estado de ánimo las emociones el libro no cambia las letras son iguales pero no son de molde son hechas a mano cada una con una herramienta muy primitiva y no cambia la emoción no hay variaciones en el trazo y un detalle de lo más particular no hay envejecimiento de la caligrafía las personas conforme avanzan en edad van deformando su propia caligrafía se conoce como envejecer la caligrafía no es la misma caligrafía de un hombre de 20 años a la de un hombre de 60 o de 70 aun cuando sea la misma persona y no tenga ninguna mutilación el hecho del deterioro de las articulaciones las experiencias de vida alteran la caligrafía este libro no lo tiene la caligrafía inicial es la misma que la final porque no sorprende tanto si lo escribió en uno o dos años que más da déjeme que le cuente una cosa el libro en su totalidad está conformado por páginas con dos columnas cada columna tiene ciento y pico de renglones para poder escribir primero había que trazar el renglón uno por uno había que marcar los márgenes había que encuadrar trazar encuadrar marcar todo aquello después escribir escribir 109 renglones de cada columna toma cada columna un día usted pensará no es mucho bueno si tiene usted en cuenta que son 620 hojas entonces ya partimos de que son 1240 columnas 1240 días solo de las letras pensando positivamente serían unos 5 años si más la preparación de la piel más la preparación de la tinta más los dibujos en un estimado conservador se piensa que pudo haber tomado 30 años elaborar el códex gigas 30 años en los cuales un monje no envejeció su escritura no cambió su caligrafía no se equivocó no alteró la tinta y todo fue hecho por el mismo tipo en una época en la que la esperanza de vida era menor a 40 años a qué hora tendría que haber comenzado a escribir a los 10 años pero la época en la que se escribe revela que era un hombre de por lo menos 30 por el uso de la caligrafía carolingia es decir este libro es imposible no podría haber sido escrito por una sola persona en un periodo de vida en un momento de la historia en donde las personas tienen una esperanza de vida muy baja ¿quién rayos lo escribió? al día de hoy esa es una de las tantas preguntas que hay el códex gigas actualmente continúa en esta biblioteca de Suecia se puede leer incluso usted puede acceder en el año 2015 la biblioteca digitalizó el libro por medio de un sistema sofisticadísimo de baja luminosidad para que no se alteraran los colores una obra maestra de la cibernética está disponible en internet usted se puede meter y verlo y no creo que sea peligroso aun cuando sea un libro maldito por internet no creo que le dé mucha guerra échale un vistazo creo que vale la pena ahora bien el último misterio del códex gigas es ¿qué decían las hojas que le faltan? como le explicaba yo en el contenido bíblico del propio libro hay alteraciones que podrían pasar como muy secundarias pero que invierten el sentido de frases completas de versículos completos y tiene una tendencia muy marcada hacia el de abajo aun así las hojas que faltan parecen estar referenciadas con la imagen central la imagen del demonio por lo tanto el nombre de la biblia del diablo bien podría ser correcto y quien haya hecho esta obra lo hizo en una especie de rebeldía contra la iglesia contra las creencias y contra la divinidad dedicándola más bien hacia el de abajo hacia el maligno inusual ¿no cree usted? este tema nos lo han pedido en numerosas ocasiones es un tema muy intrigante y que posteriormente vamos a trabajar el manuscrito Voynich que ambos compartieron espacio en la corte de Rodolfo II después de ahí el manuscrito Voynich fue llevado a otro lugar no cayó en manos de Cristina afortunadamente pero ese será tema de otro programa y ahora si me lo permite quisiera compartir con usted algunos saludos para nuestros amigos del auditorio tenemos un saludo muy apreciado para Walter Jesús Quesada Vargas muchas gracias por acompañarnos Ana Karina de Sen Arribillaga ella está recuperándose de un padecimiento de COVID queremos mandarle nuestros mejores deseos estamos seguros de que va a salir adelante David Miranda cumpleaños oh mañana que bien felicidades David gracias por acompañarnos Araceli Sánchez y su mamá que nos escucha cuando no puede dormir bueno esperemos que no le quitemos más el sueño evidentemente Anabeli Correa Gutiérrez desde Monterrey muchas gracias por acompañarnos Anaís Ramos y su amigo Enrique Ledesma ellos están en Córdoba Argentina hermoso lugar Dañana Montenegro saluda a su esposo Matías él cumplió años recientemente así es que le mandamos una felicitación muy cariñosa Arturo Hernández Garza él le manda un fuerte saludo a su mamá que también nos acompaña es Gloria Garza pero también le manda un fuerte saludo a Mari Sosa Mari Sosa y su familia nos escuchan desde Costa Rica por una recomendación de Arturo Hernández así es que le mandamos un fuerte abrazo a todos ellos queremos mandar un saludo muy cordial también para Adriana López y para Horacio Ángel Adriana cumplió años el 29 de mayo y la felicitación viene de Frida su hija así es que les mandamos un fuerte abrazo a todos ellos también claro está queremos mandar una felicitación para Walter Betancourt que se encuentra en Uruguay Jorge Cortés quien le manda muchos saludos a Yolanda que está en California Antonia es una amiga poblana que está en Texas en los Estados Unidos para Candy Cake que siempre está con nosotros la familia Molina Yamamoto que se ubica en Puebla y nos escucha desde hace mucho tiempo muchas gracias a la familia Molina Yamamoto Joaquín que está en Monterrey le manda un fuerte abrazo a su esposa Claudia Niño muchas gracias por acompañarnos en familia Eduardo Pantoja para su novia Lucía Luis Alberto Dávila Rivera él cumplió años apenas el día 26 de mayo le mandamos una felicitación muy cordial no vimos el aviso a tiempo y bueno no pudimos felicitarlo el mero día Yali Andrade quien saluda a su hija por una sencilla razón la chiquilla deja el celular para acompañarnos a escuchar relatos del lado oscuro y eso nos da mucho gusto Berta Patricia Castro y su novio Abdala a ambos un fuerte abrazo Franklin Arevalo muchas gracias por acompañarnos Franklin Arevalo que bueno que nos acompañe y tenemos por aquí Alina Varela ella le manda un fuerte saludo a su mamá la señora Rocío gracias por acompañarnos en familia Ana y su hijo Diego Alejandro Moreno gracias por acompañarnos y nuevamente en familia me llama la atención esto por supuesto que también nos encanta saber de las personas que nos acompañan desde su casa de su trabajo pero me llama la atención lo de las familias María Calderón que saluda a toda la familia Calderón Pérez muchas gracias por acompañarnos apreciamos mucho esto les deseamos muy buenas noches y que descansen en paz y que descansen Gracias por ver el video.